Bueno, un día más en la pista de hielo. Estamos aquí con el tipi, la pista de hielo. Fijaos, hay un montón de gente que ha venido, están patiando. ¿Qué pasó? Bueno, no os preocupéis, no os preocupéis. ¡Médico! ¡Médico! Tenemos un servicio médico fantástico aquí. Ahora veréis que llevamos hacia los médicos y el médico va a examinar la situación ahora y veréis, no hay ningún problema. Para los que vayáis a venir, que sepáis que aquí el servicio médico es fantástico. Vemos que el médico va a buscar sus herramientas y acaba de hacer un análisis del paciente y ahora va a buscar las herramientas para curarlo, sin problema. No, pero, pero... ¡No, no, no! ¡Venid a vernos!